...cuatro granadinas profesionales de la sanidad pública... ...vuelan en este momento hacia el Líbano... ...donde atenderán a niños que se encuentran en campos de refugiados... ...la mayoría padecen lesiones traumatológicas congénitas... ...por falta de control durante el embarazo... ...es la tercera vez que el hospital Virgen de las Nieves... ...colabora con la Media Luna Roja... ...en este programa de traumatología infantil. Son una anestesista, una traumatóloga y dos enfermeras... ...estarán diez días trabajando para hacer la vida más fácil... ...a niños con graves problemas congénitos... ...a los que intentarán corregir deformidades. Son niños que tienen mucha patología congénita... ...por la falta de sanidad que tienen... ...y mucho tipo de cirugía... ...para que puedan utilizar las manos, para que puedan caminar. Trabajan en colaboración con la ONG PCRF... ...y atiende a niños palestinos en los campos de refugiados... ...una atención sanitaria que la mayoría no podría recibir... ...si no es a través de la cooperación. Hay mucha desigualdad... ...gente que puede permitírselo todo... ...y gente como estos que no se lo puede permitir... ...además no tiene herramientas para salir de la situación... ...en la que se encuentra... ...y ya si hablamos de la población siria... ...que viene de los desplazados de la guerra... ...que hasta ahora no tienen una condición de refugiados... ...no se les ha proporcionado... ...ya llegamos a puntos catastróficos". Saben que se enfrentan a duras jornadas de trabajo... ...porque allí no pueden descansar... ...harán cirugías mañana y tarde... ...pero no se les borra la sonrisa del rostro... ...van felices... ...no es su primera vez... ...y en su equipaje además de ropa... ...llevan algo de material sanitario... ...medicamentos... ...y sobre todo mucha ilusión. "...llevo mis objetos personales, mi ropa... ...llevo globos, llevo peluches... ...y llevo una ilusión y una esperanza... ...tremenda de que todo vaya bien... ...de que las cirugías salgan fenomenal... ...y podamos volvernos contentas". "...para nosotros es un regalo la verdad... ...sí... ...sí, gana de estar allí... ...y de hacer todo lo que podemos hacer". Su destino Beirut... ...y de allí al campamento de refugiados de Badawi... ...al norte del Líbano... ...buen viaje solidarias. ...